Tenía trenza, boludo, ¿quién no? Tenía... Si se le hice yo las trenzas, ¿qué te hace el giro vos? ¡Ay, Dios! Venga, está recortante, ¿qué onda? Me ve, es un nace, boludo. ¿Y nadie? ¡No! 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 ¡No rompa la bola porque no vamos a ir allá! ¡No! A ver, déjame gritar. A mí no me jodas. ¿No contestó? No. Ah, entonces tenía razón. No, no, cagaste. ¿Vas a eso? Está bueno, pero... A él no le hice nada, el cese, boludo. A él no le hice nada, boludo. A él no le hice nada, boludo. A él no le hice nada, boludo. Si los pibes ya cruzan todos, pero es esto, boludo. Mira, a rompernos la... Estamos parados, boludo. No le hice nada, boludo. ¿Qué fue? ¡Ay, boludo! ¿Pero qué haces? ¿Por qué no vienen a casa? ¡No te digas! ¡Ay! ¡No te digas! ¿Qué sale? ¡Venís en su casa, boludo! ¡Ah! ¡Tome cáncer! ¡Tome cáncer!